Si algún golpe de suerte a contrapelo, a contraluz, a contrasol, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo, y te revuelca con el ala herida, y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que su milagro arrima, por qué caerse y entregar las alas, por qué rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina, y si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contraluz, a contrasol, a contravida, abre los ojos y trágate el cielo, siéntete fuerte y empuja hacia arriba. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que su milagro arrima, por qué caerse y entregar las alas, por qué rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina, y si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contraluz, a contrasol, a contravida, abre los ojos y trágate el cielo, siéntete fuerte y empuja hacia arriba, por qué caerse y entregar las alas, por qué rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Música Música Gracias por ver el video